Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Mue Flavors El día de hoy aprenderás con nosotros a realizar unos deliciosos dedos de queso o también conocidos como tequeños que son extraordinariamente riquísimos Para comenzar estos son los ingredientes que necesitaremos, puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video Hagamos la masa y para eso comencemos con 150 ml de leche y 150 ml de agua Seguido de 8 gramos de sal y 60 ml de aceite vegetal Mezclamos un poco y esto lo llevaremos al microondas por un minuto y medio Luego necesitaremos 475 gramos de harina de trigo todo uso a la que le vamos a agregar la mezcla una vez que haya salido el microondas Y comenzamos a mezclar con ayuda de una paleta Ya cuando se comience a formar la masa pasamos a amasar con las manos de esta forma Luego en este punto que ya haya absorbido toda la harina la pasamos al mesón al que le vamos a espolvorear alrededor de una cucharada de harina Colocamos la masa y añadimos otra cucharada de harina para comenzar a amasar con firmeza Después de haber amasado por 10 minutos obtendremos una masa maleable, suave y que no se pega a las manos Hacemos una bolita con ella y la colocamos en un bol, tapamos con papel film y dejaremos reposar por 20 minutos Este paso es muy importante ya que ayudará a que cada partícula de harina se hidrate y conseguiremos una masa más homogénea Pasado ese tiempo retiramos el papel film y espolvoreamos un poco de harina en el mesón para colocar la masa en él Y comenzaremos a aplanar con ayuda de un rodillo de masa Hasta obtener de 2 a 3 milímetros de grosor Una vez hecho esto tomamos un cuchillo y cortaremos los 4 bordes de manera recta para conseguir un rectángulo Retiramos el exceso de masa el cual más adelante podemos estirar y volver a utilizar para ser más pequeños Y comenzamos a cortar tiras de alrededor de un centímetro y medio Luego traemos el queso, en este caso utilizaremos dedos de mozzarella cortados a la mitad Pero tú puedes utilizar el queso de tu preferencia cortado en bastones Comenzamos a armar nuestros dedos de queso Tomamos la primera tira y le envolvemos el queso de esta forma para luego enrollar la masa Estirándola levemente y sobreponiéndola un poco para evitar que quede queso descubierto por algún lado Los deditos de queso o tequeño son originalmente elaborados con un queso blanco un poco salado Es una deliciosa receta original de Venezuela Y cuando lleguemos al otro extremo rompemos el exceso de masa y apretamos un poco para que se pegue muy bien la masa Y así nos ha quedado Estos dedos de queso los puedes cocinar una vez terminados O también los puedes reservar en el congelador Pero para evitar que se peguen entre ellos los puedes enharitar de esta forma antes de guardarlos en un recipiente con tapa Y una vez armados todos los tequeños así nos han quedado Con esta cantidad de ingredientes salen de 35 a 40 unidades Luego en una olla con aceite a temperatura media alta introducimos los dedos de queso Es importante que tengas suficiente aceite para que se cocinen totalmente sumergidos en él Y pasado alrededor de un minuto y medio o hasta que se vean doraditos los retiramos del aceite Es necesario un buen enrollado y la temperatura adecuada del aceite para evitar que se llegue a salir un poco de queso al momento de freír Y listo Así de deliciosos han quedado estos riquísimos tequeños o dedos de queso que son perfectos para una reunión O hasta para un riquísimo desayuno y te aseguro que a toda la familia les va a encantar Una receta fácil y práctica de hacer con ingredientes que te aseguro que tienes en casa Así que anímate y prepárala con nosotros, no te arrepentirás Te sorprenderás lo versátil que es esta masa Que lo puedes hacer desde queso, pizza o hasta de chocolate Es mega delicioso Y recuerda que si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video Darle me gusta y suscribirte al canal También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook o en nombre de Mube Flavors Te esperamos, nos vemos en el próximo video